Es el resultado de largas horas de trabajo y la materialización de un sueño. Es el FSUPV11, el nuevo monoplaza del equipo Formula Student de la UPV, con el que apunta a lo más alto. El objetivo este año, en pocas palabras, es ganar todas las competiciones de combustión que nos presentemos, que en nuestro caso van a ser Austria, Hungría y España. Y después el objetivo más numérico, para saber que hay algo detrás, más allá de decir vamos a ganar todo, son conseguir 900 puntos en cada competición. Es decir, el equipo de la UPV aspira a construir el coche de carreras más fiable de Europa, hecho por un grupo de estudiantes. Para ello, deberán superar tanto pruebas estáticas, relacionadas con el diseño óptimo del vehículo, como dinámicas, demostrando el mejor rendimiento posible en carrera. Este año hemos hecho un nuevo desarrollo de monocasco completamente. Hemos modificado la parte trasera, que nos permite intercambiar entre dos motores. Y todo lo que es el compartimiento del piloto lo hemos adaptado, hemos mejorado lo que sería el espacio para los codos. Y bueno, hemos seguido desarrollando nuestro diseño de aerodinámica activa, lo hemos cambiado algunos alerones y lo hemos mejorado. El FSV V11 será el empleado en las pruebas clásicas para motores de combustión, mientras que su antecesor servirá para la categoría de coches híbridos. Para el prototipo híbrido hemos implementado dos motores eléctricos en las ruedas delanteras, y un poco para generar tracción extra, que nos permitirá controlar el coche mejor en curva. La temporada de carreras arrancará el 21 de julio en el circuito austríaco de Red Bull Ring y concluirá el 7 de agosto en Montmeló, en Barcelona.